¿Qué es el concurso literario que lleva el nombre de Tomás de Matos? En la dirección de correo electrónico, que ahora Camilo brindará todos los detalles, o presencialmente en las oficinas de la Dirección de la Juventud de la Intendencia de Tacuarembó. Exhortamos a todos aquellos jóvenes que tengan inquietudes literarias y que puedan tener interés en presentar sus trabajos en la categoría de, ya sea cuento, ya sea relato, ya sea a nivel de poemas. Por lo cual nos parece muy importante la difusión de esta noticia, de la octava edición del concurso literario Tomás de Matos, para que nuestros jóvenes presenten trabajos que deberán ser, lógicamente, inéditos. Y nos parece que es una política muy saludable de la Intendencia y de la Oficina de la Juventud, de crear el ámbito necesario donde nuestros jóvenes puedan volcar sus inquietudes literarias bajo la formalidad de trabajos en categorías que comprende, voy a poner el límite de edad de los que se pueden presentar, es hasta 29 años, de 14 a 29 años. Así que por, me parece que es una ocasión ideal para desenvolver alguna idea que tengan nuestros jóvenes, y bueno, y que generen un trabajo de calidad y que podamos también ayudar a la difusión de los ganadores del concurso. Como bien lo decía el doctor, está cumpliendo su octava edición, comenzó en el año 2015, y tuvimos la suerte el año pasado, en la edición número 7, de ser el concurso literario con mayor participación de todas las ediciones, pero además con una participación de 100 trabajos, lo que lo transformó en un concurso récord en nuestro país, y ojalá que en esta octava edición se vuelva a repetir esa gran convocatoria. No solamente convocatoria en gran número de trabajos, sino que también con la participación de jóvenes de prácticamente todos los departamentos, y con, según lo que nos decían los jurados, grandes trabajos en lo que tiene que ver a la calidad, que eso también nos parece sumamente relevante. Tacuarembó es tierra de artistas, así que ojalá que se sumen muchos tacuarembóenses, además de otros departamentos. Como bien lo decía el doctor José Omar Menéndez, podrán participar jóvenes de 14 a 29 años, de nacionalidad uruguaya. Se divide el concurso en dos categorías, una que va de los 14 a los 18 años, y otra que va desde los 19 a los 29, en dos géneros, un género narrativo, que tiene que ver, claro está, con los cuentos, y otro género, el de la poesía, el de los poemas. Podrán presentar sus trabajos enviándolos con seudónimo, lo que hace que sea cristalino el trabajo de los jurados, a la casilla de email, concursoliterariojuventud.com. Desde hoy y hasta el próximo 3 de noviembre vamos a estar recibiendo los trabajos. Y bueno, habrán premios en efectivo de 10.000 pesos para todos los ganadores, uno por cada categoría y por cada género. Y el jurado este año va a estar integrado por Encuentos, por el escritor Santiago Cortés, por el profesor Iván D'Arrosa y por la escritora y también cantante Natalia Soboredo. Y en el jurado de Poema va a estar integrado por el profesor Oscar Broco, que un nuevo año nos acompaña. Y este año se suma la maestra María José Fagundes, maestra y escritora, y también el escritor Omar Tagore, a quienes les agradecemos mucho porque de forma honoraria trabajan en dar a conocer los ganadores de este concurso, que allá en los primeros días de diciembre ya los tenemos. Y por segundo año consecutivo, este concurso literario cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, precisamente con el Instituto Nacional de Letras, que también nos da una mano en lo que tiene que ver a la difusión y también a los premios de los ganadores. Así que invitar a la juventud de Tacuarembó, invitar a todos aquellos que estén escuchando esta conferencia, a que participen, a que se animen y como bien lo decía el doctor José Omar Menéndez, que por qué no sacar de algún cajón algún trabajo que haya guardado para mostrarlo, para que sea juzgado y bueno, por qué no descubrir a nuevos tomás de matos aquí en el departamento. Muchas gracias.